Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 37 de Visual University. Hoy, para empezar este año nuevo, este 2019, y con bastante retraso porque tenía que haber publicado un par de episodios antes y entre las navidades y el lío familiar y comenzar de nuevo el curso y empezar a trabajar y tal, pues se ha complicado bastante la verdad. Así que os pido disculpas de antemano y también quería comentaros que este es un episodio especial porque esta vez soy yo el entrevistado en el podcast. Entonces, me lo habíais pedido varias personas y la verdad es que yo también tenía ganas de hacer uno hablando un poco sobre mí para que todos sepáis de dónde vengo y por qué estoy haciendo este podcast. Así que para hacer esta entrevista ha sido mi mujer la que me la hace. Mi mujer es Marta Machín, que es fotógrafa también. Y nada, espero que os parezca mi historia también interesante y por lo menos os dé un poco pistas de quién soy y el porqué de todo lo que hago. Antes de dar paso a la entrevista, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con algún amigo al que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa. Desde hace un mes más o menos, el podcast está también disponible en Spotify. Así que, bueno, si es una plataforma que utilizáis para escuchar música, pues también que sepáis que podéis escuchar el podcast ahí. También me encantan vuestros comentarios y sugerencias a través de cualquier plataforma, así que no dejáis de escribirme. Y ahora, os dejo con la entrevista. Hola, soy Marta, la mujer de Gonzalo. Yo también soy fotógrafa y hoy vamos a entrevistar a Gonzalo para que le podáis conocer un poco más y que os cuente más cosas de su vida y de su trayectoria como fotógrafo. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Marta? Nos ha costado al final hacer este episodio. Te cuestan todos y este que lo tienes en casa, mucho más. Sí, sí. Bueno, para todos los que no te conocen, cuéntame un poco quién eres y a qué te dedicas y de dónde vienes. Vale, pues soy Gonzalo Manera, soy fotógrafo. Bueno, todos ya, si habéis escuchado algún episodio del podcast, pues ya más o menos algo sabéis de mí. Soy fotógrafo, me dedico sobre todo a fotos de deporte, principalmente editorial y comercial, no tanto de deportes más comunes como tipo fútbol o algo así, sino un poco más cosas más preparadas y más de bici, de cosas de gimnasio, de nieve, un poco variado, la verdad. Y nada, soy de Madrid, he vivido siempre a las afueras de Madrid y nada, poco más, la verdad. Cuando dices que haces sobre todo comercial y editorial, ¿a qué te refieres con eso? ¿Trabajas con periódicos, con revistas, con marcas? ¿A qué te refieres con eso? Sí, pues sobre todo el editorial es con revistas principalmente. Trabajo con un grupo grande que se llama Motorpress, que tienen un montón de revistas y tienen de todo tipo, de coches, de motos, de un montón de cosas y entre ellas tienen muchas de deporte. Trabajo con todas estas revistas, pues eso, haciendo todo tipo de artículos. He estado muchos años centrado en mountain bike, con una revista que se llama Bike y ahora principalmente trabajo con una que es más multideporte, que se llama Sportlife y entonces ahí pues hago de todo. Hago desde fotos de natación a fotos de cosas de gimnasio, de crossfit, de cualquier cosa, la verdad. A veces una piragua, cualquier cosa relacionada con el deporte. Así que es bastante variado sobre todo. ¿Y la parte comercial? Y la parte comercial pues es un poco lo mismo pero para enfocado a marcas, marcas de cosas deportivas, ¿no? Pues una marca de bicis que necesita pues fotos para un catálogo o hacen una presentación de un modelo nuevo y necesitan fotos de todos los periodistas que van a la presentación para luego publicar en sus propias revistas y todo esto. Pues un poco así. El lado comercial y el lado editorial del deporte. Y cómo has llegado a esta especialización en concreto. O sea, quiero decir que se que has hablado con muchos otros fotógrafos en este podcast cómo un poco tu vida personal marca un poco tu especialización dentro de la fotografía. Pero lo que quiero es que me cuentes es cómo has, o sea, un poco la doble vía esa de cómo tu vida personal ha hecho que te dediques a eso más profesionalmente. ¿Concretamente a la fotografía de deporte? Sí. Pues bueno, siempre he sido muy aficionado al deporte desde pequeño. Siempre he hecho pues todo tipo de deportes. Bueno, todo tipo no. En general no he sido muy aficionado a los deportes de equipo, de clásicos, digamos, de fútbol, baloncesto, balonmano, ninguna cosa de esas. Sino que siempre he sido más de deportes individuales, tipo pues la bici, el skate, el snowboard, cosas así. Y entonces cuando empecé a hacer fotos ya patinaba y ya hacía snowboard y entonces para mí pues lo primero que me dio ganas de fotografiar fue cada vez que iba a practicar esos deportes con mis amigos. Me llevaba la cámara a la montaña o al skatepark donde fuésemos y empecé a hacer fotos pues de mis amigos patinando, de todo lo que hacíamos. Entonces para mí la cámara siempre ha sido una manera de retratar todo eso. Al final mi vida era todos esos deportes. Yo de hecho cuando terminé de estudiar COU mi padre que me preguntó estaba ahí nervioso para ver que iba a estudiar y tal y me preguntó que qué es lo que quería hacer. Y pues yo andaba súper perdido y entonces me dijo pero a ver en serio qué es lo que te gustaría hacer de cualquier cosa. Y le dije en serio pues irme a la montaña a hacer snowboard no quiero estudiar nada. O sea que para mí era una cosa que me encantaba. ¿Y en qué papel juega la fotografía en eso? ¿Ya estaba la fotografía ahí o todavía no? Ahí estaba empezando a hacer fotos. Ahí fue cuando estaba empezando a hacer un curso de iniciación y tal y ya hacía fotos pero ni me planteaba que pudiese ser todavía nada profesional. Simplemente lo hacía por afición y yo creo que por esa época fue cuando empecé más o menos. Y a mí lo que me gustaba en ese momento era el hacer deporte. Ni veía que fuese a llegar a ser profesional en eso ni todavía creo que la fotografía no era ni remotamente una vía que viese cómo llegar a vivir de ello. Tampoco te lo planteabas. No, no, tampoco me lo planteaba para nada. En esa época pues imagínate con 18 años pues lo único que quería era irme a patinar con mis amigos y me daba igual todo. ¿Y cómo fue el momento en el que empezaste a pensar en qué te podías dedicar a la fotografía? Porque hiciste el curso este de, ya lo has hablado en otros podcasts también, que hiciste el curso este de la casa de Majadahonda de la juventud. Y bueno, obviamente hacías fotos de tus amigos y patinando haciendo snowboard y demás, pero ¿cómo es el momento en el que piensas que realmente puedes vivir de ello? ¿Y cuándo se te hace necesario también vivir de ello? Pues la verdad es que necesario bastante tarde porque mis padres siempre han sido bastante flexibles en eso. Nunca me han metido presión de tienes que ponerte a trabajar e irte de casa ni ninguna cosa. Al todo lo contrario, en mi casa siempre han estado muy a gusto. O sea, siempre han sido muy abiertos en todo eso y nunca han tenido problema de que estemos en casa. Y todo lo contrario, yo creo que mi madre en realidad no quería que nos fuésemos de casa ni nada. Y entonces empecé a hacer fotos, pues poco a poco al final el mundillo del patín y del snowboard en esa época era muy reducido comparado con lo que es ahora. Y había pocos fotógrafos, había varias revistas, o sea que era un mercado que funcionaba, pero que había todavía en España sobre todo, era muy pequeño. Entonces, en cuanto empecé a hacer fotos, pues fue relativamente fácil empezar a publicar y a mandar a alguna revista alguna foto y tal. Y de hecho, la primera foto que salió publicada mía fue en una revista de snowboard, pero era una foto de patín. Era como una especie de mini entrevista, lo que llamaban un check out de un chico de aquí de Madrid. Y entonces tenía como una foto grande y una mini entrevista con él que hablaba un poco de dónde era, los sponsors que tenía, los años que iba patinando, pues esas cosas. Y entonces, a partir de eso, como yo estaba en Madrid y la revista esta era de Barcelona, pues me iban llamando para hacer más cosas de otra gente de por aquí. O como también subía mucho al Pirineo y tal, pues empecé a hacer fotos por allí. Y al principio, bueno, sacaba algo de dinero, pero claro, como vivía en casa de mis padres y mi única preocupación era patinar y subir a la montaña, pues al final me servía para eso, para pagarme esas cosas. Entonces, realmente no lo veía todavía como una forma de vivir, sino que para mí era algo que pagaba mi estilo de vida dentro de que me lo pagaban mis padres prácticamente todo, que vivía en casa de mis padres. ¿Pero ahí estabas estudiando todavía o no? Sí, sí, ahí estaba estudiando todavía. Claro, cuando empecé a publicar las primeras fotos estaba en la carrera todavía. ¿Y qué estudiaste? Pues empecé estudiando físicas, porque me encanta la física, pero la carrera me parecía lo peor, la verdad. Entonces aguanté, por presión de mi padre, aguanté tres años, que hice primero y segundo, y ya me la abandoné, dije esto no puede ser, no puede ser. Y lo otro que me encantaba era el deporte, entonces quería hacer INEF y a una semana de las pruebas físicas me hice un esguince en un tobillo patinando, que mi madre casi me mata, y no entré, claro, no pasé las pruebas físicas. Entonces mi otra opción era magisterio de educación física y luego pensaba continuar y hacer INEF y tal, pero ahí ya a lo largo de los años que estuve haciendo educación física, que eran tres años solo, que eso sí que lo terminé, ya publicaba fotos con bastante continuidad y tal, y ya tenía muy claro que no iba a dedicarme a eso, que quería terminar la carrera porque ya que había empezado ya no iba a dejar las medias también, pero de hecho según terminé la carrera, ya fue cuando me fui a vivir a hacer leer en invierno y ya empecé a hacer temporadas y a vivir en la montaña. Y entonces la fotografía era como una forma de mantener, o sea, más bien de mantener el estilo ese de vida que querías llevar en la montaña más que una carrera profesional, por decirlo de alguna forma, o no, o ya te lo planteabas. Pues yo creo que todavía no, yo creo que en esa época todavía andaba un poco con la cabeza llena de pájaros y no sé, en realidad lo que tenía ganas era de irme a la montaña a hacer snowboard, entonces esto pues me pagaba eso, de hecho al principio incluso tuve que dar algo de clases de snowboard y alguna cosa así para que no me daba todavía la fotografía, al final era un mercado muy pequeño también España, y para poder hacer fotos de nieve al final pues tienes que irte a una estación, tienes que viajar, tienes que pagarte los pases, el viaje, un montón de cosas, que al final aunque luego vayas a cobrar ese dinero pues tienes que hacer una inversión de antemano un poco, a veces te la pagaban pero otras veces la pagabas tú y luego vendías el artículo, las fotos o lo que fuera, entonces había veces que necesitabas más dinero que lo que me daba la fotografía, sobre todo hasta que ya estás un poco metido en esa rueda y ya vas publicando, pues que ya como que vas ganando más dinero, pero al principio pues claro, vas invirtiendo pero hasta el año siguiente no lo recuperas, entonces ahí hubo un par de años que tuve que dar clases de snowboard, luego ya no me hizo falta, lo que pasa es que luego también en esa época ya andaba también bastante en bici de BMX y publicaba también fotos en revistas de BMX y tal y entonces me contrataron en una marca de bicis de BMX y entonces yo hacía fotos y vídeo para el equipo y les hacía también todas las fotos de producto y eso para la web y les hacía un poco de, les hacía la web básicamente vamos, que era una web muy sencilla con los productos y un contacto y poco más, porque en aquella época era una marca muy pequeñita. ¿Qué año era eso más o menos? Eso pues yo creo que empecé a trabajar, la marca es Flybikes y empecé a trabajar con ellos en el 2004 o 2005 o una cosa así. Y entonces empezaste a trabajar para la marca esta y también seguías viviendo en la montaña y hacías fotos también de otra gente, ¿cómo te lo planteabas entonces? Sí, pues la verdad es que lo bueno del trabajo que tenía con Flybikes, que era un trabajo que me pagaban muy poco, pero tenía una nómina fija todos los meses, entonces mis obligaciones eran pues hacer las cosas que hacía falta hacer de la página web, que en realidad era lo gordo dos veces al año, porque era cuando se cambiaban todos los colores de las bicis y todo esto, que además tenía que volver a Madrid en ese momento porque me mandaban todas las bicis en todos los colores y tenía que hacerle las fotos y todo eso para luego ponerlas en la web y luego hacíamos algún viaje principalmente en verano, pero a veces hacíamos alguno pues algún sitio tipo Canarias o luego más lejos en invierno, bueno, pero entonces solíamos hacer un par de viajes al año y el resto del tiempo podía vivir donde yo quisiera, entonces eso me permitía vivir en la montaña, hacer snowboard todo el día y luego pues me sentaba por las tardes a trabajar un rato y con eso sí que ya me daba para no tener que hacer ninguna otra cosa y seguir haciendo fotos de nieve también, claro, porque al final el día lo tenía prácticamente libre. ¿Y cómo fuiste evolucionando entonces a lo que haces ahora? O sea, ¿quieres decir a dónde te encuentras ahora profesionalmente? Pues fue todo así un poco… un poco evolución natural más o menos, ¿no? Porque cuando estuve con Flybikes estuve trabajando con ellos, pues no sé si fue cuatro o cinco años, una cosa así, y cuando terminé de trabajar con ellos, uno de los que trabajaba conmigo en Flybikes, que es Álvaro, que todos le conocen por el Guiri, me dijo que ya que llevaba tantos años haciendo fotos de bici, que sí se me había ocurrido empezar a hacer fotos pues de mountain bike y la verdad es que no lo había pensado mucho todavía porque como además había tenido contrato y tal, tenía paro y esto, pues tampoco estaba así un poco relajado al principio con ese tema. Y entonces yo como había montado en bici y había leído mucho la revista Bike, pues dije, ah, pues mira, voy a escribirles a ver qué les parece y tal. Y justo coincidió que en ese momento en Bike habían tenido un problema con el fotógrafo que tenían y no tenían a nadie y andaban buscando y tal, y llegué en el momento adecuado porque si no la verdad es que es bastante complicado entrar, pero fue justo casualidad de la vida que llamé a la puerta cuando les hacía falta. Y entonces empecé prácticamente a trabajar con ellos al momento. Al principio trabajaba muy esporádicamente porque tenían también algún otro colaborador y tal, y poco a poco fui entrando como un poco más serio, digamos, y nada, y ahí ya fue un poco evolucionando la relación esa. Ellos estaban contentos con lo que yo hacía y entonces pues fue cada vez a más esa relación hasta que acabé siendo yo el que hacía prácticamente todas las fotos de la revista. Y eso, o sea, has dicho que has mandaste, o sea, que contactaste con ellos porque te lo comentó Álvaro y porque pues un poco te pareció como una evolución lógica, pero ¿cómo te lo planteabas en ese momento en tu carrera? Quiero decir, que el llamarles a ellos a una revista y no a otra cosa, ¿cómo tomaste esa decisión? Pues al final, a ver, lo pensé, le estuve dando bastantes vueltas porque, a ver, en ese momento ya sí que, pues la verdad es que no sé qué edad tenía por aquel entonces, pero bueno, ya era más mayor y ya, pues a ver, me encantaba la nieve y tal, pero tampoco era una cosa que viese como estar todo el día viviendo en la montaña, ¿no? Que ya como que intentas buscar alguna cosa más, o por lo menos en cuestión laboral, al final lo que me había dado estabilidad durante varios años era flybikes, que aunque fuese un sueldo bajo el que tenía, pero tenía una nómina al final, ¿no? Y luego aparte, pues yo hacía fotos de bici que vendía, hacía fotos de snowboard que vendía, entonces era un complemento, pero tenía una seguridad fija siempre. Entonces, cuando se me terminó eso, pues claro, necesitaba buscar alguna otra cosa. Y entonces, entrar en marcas es bastante complicado y en parte vi también que entrando en la revista es una manera de hacer un montón de contactos, ¿no? Porque al final trabajas con la revista que trabaja con las marcas y poco a poco van viendo tu trabajo y todo y es una manera de darte a conocer en un sector el trabajar editorialmente. Y como había cambiado tu vida, entonces, quiero decir, te planteaste también que ya era el momento de dejar de vivir en la montaña y dedicarte más plenamente a la fotografía, porque digamos que en ese momento hay un cambio de estar haciendo fotos para fly y para la montaña y pasas a hacer una cosa completamente diferente en otro sitio también bastante diferente. A nivel profesional, aparte de las ramificaciones personales que pudiera tener, que también son importantes, pero a nivel profesional había más factores en plan de, ojo, pues es que justo en ese momento no había mucho movimiento en el sector snowboard o estaba decayendo. Pues sí, a ver, el sector de la nieve, a partir de cuando empezó la crisis del 2008, el sector de la nieve llevaba ya un par de años de crisis porque había habido dos inviernos muy malos. Entonces, cuando empezó en 2008 ya fue la gota que colmó el vaso porque ya estaban bajando un montón las ventas de revistas, las revistas que antes sacaban en un invierno cinco o seis números, sacaban dos en invierno y un poco apretados, se empezó a bajar todo un montón. Entonces, el sector de la nieve, que nunca había sido realmente aquí en España muy grande, pero ya era nada, no daba para nada. Y sobre todo, como te comentaba antes, de que tenías que anticipar tu dinero o hacer trabajos que no cobrabas hasta un año después. Entonces, tú a lo mejor este invierno te ibas a un sitio, pero hasta que no se publicaban esas fotos no te lo pagaban. Con lo que tú a lo mejor tenías una serie de artículos que habías invertido dinero, o tiempo por lo menos, que no habías estado haciendo otras cosas, pero no ibas a ver nada hasta dentro de un año. Entonces, era una situación un poco inestable, sobre todo tal y como estaba la cosa. Y luego, además, la otra cosa que me daba dinero en esa época era un negocio que monté con mi amigo Gabriel, que es Playground, que es una empresa que hacíamos módulos y barandillas y esto para snowparks y tal. Y entonces, eso era un complemento que estaba muy bien para lo que yo hacía, porque realmente trabajábamos dos meses al año solamente. Trabajábamos en octubre, noviembre o noviembre y diciembre, más o menos, que recibíamos los pedidos de las estaciones que nos pedían módulos y tal. Y nos encerrábamos en un taller dos meses y construíamos todo. Y que aprendí a soldar y a hacer un montón de cosas en esa época. Y entonces, nos daba bastante dinero para trabajar solo dos meses, pero claro, no para vivir todo el año. Entonces, también con eso estuvimos varios años, que lo estuve compaginando con todo lo demás. Y también llegó un momento en el que estaba cansado de meterme en un garaje dos meses. Y además que cuando nos metíamos en el garaje era trabajar de sol a sol porque teníamos que terminar y no queríamos estar ahí metidos tanto tiempo. Entonces, era trabajar a muerte durante ese tiempo. Y ya llegó un momento en el que no me apetecía hacer eso, no me apetecía estar soldando y tal. Me apetecía mucho más que era lo que realmente me gustaba hacer fotos. Entonces, fue cuando en bike también se fue formalizando un poco la cosa, que cada vez ya contaban más conmigo. Y claro, llegó un momento que yo era el que hacía la gran mayoría de fotos. Pero claro, si en ese momento desaparezco dos meses, se van a buscar a alguien para hacer esas fotos. Y a lo mejor cuando vuelva ya hay alguien que a lo mejor están igual de contentos o más o menos que conmigo. Pero si esa persona no se va a ir luego el año que viene, otros dos meses, que no les va a dejar colgados, pues al final tuve que hacer ahí un poco de una elección. De continuar con la nieve y con ese estilo de vida y tal. O centrarme más en la fotografía, que era realmente en ese momento lo que más me gustaba. Bueno, pues vamos a volver, porque no hemos hablado mucho de cómo empezaste con la fotografía. Sí que hemos hablado de lo de la Casa de la Juventud de Maja de Onda. Pero, o sea, ¿cómo empiezas tú con la fotografía? ¿Por qué te empuntaste al curso ese? O sea, ¿era una cosa que te había gustado siempre? ¿O fue como un poco así, voy a apuntarme a esto y ya está? Pues fue un poco de las dos cosas. Porque mi padre siempre ha sido aficionado a la fotografía. Y siempre ha tenido una cámara, bueno, varias cámaras reflex y tal, con varios objetivos además. O sea, que no tenía solo una cámara, sino que tenía un tele, un no sé qué. Y cuando íbamos de viajes familiares o lo que fuera, mi padre siempre llevaba la cámara. Y de hecho, tenemos un montón de fotos de cuando éramos pequeños. La llevaba a la playa también. O sea, que siempre ha sido bastante aficionado. Entonces, a mí desde pequeño me ha explicado pues cómo funcionaba un poco la cámara. Y yo ya más o menos sabía cómo era el funcionamiento de la velocidad, del obturador, de a lo mejor no terminas de entenderlo todo. Pero por lo menos sabías los parámetros que había y un poco el funcionamiento básico. ¿Y te dejaba hacer fotos o algo? Pues no lo recuerdo. Eso no lo recuerdo, la verdad. Yo, a ver, siempre he tenido cámara. La de mi padre empecé a utilizarla cuando me apunté al curso. Pero antes siempre había tenido pues cámaras de estas más compactas o siempre había pues en cuanto salieron las cámaras esas que eran de usar y tirar pero que eran acuáticas que podías meterlas debajo del agua pues también ya enredaba con esas cámaras en la piscina y cosas así. Pero yo creo que la de mi padre no recuerdo usarla antes de empezar con la fotografía. Y bueno, era una cosa, tampoco te voy a decir que fuese muy aficionado. Me llamaba la atención pero tampoco no pasaba de ahí. Y uno de los amigos con los que patinaba se apuntó al curso este de la Casa de la Juventud y que era un curso que duraba todo el año, todo el año escolar. Entonces empezaba pues eso en septiembre y terminaba en junio. ¿Cuántas tenías? Pues tenía y estaba en último año de instituto, primer año de carrera, una cosa así. Y entonces este me dijo que se había apuntado al curso ese pero que se apuntó en abril o en mayo o una cosa así y dio un mes me parece o algo así. Y el tío estaba emocionado. Decía, guau, es la bomba, el profesor es súper majo, no sé qué, ¿por qué no nos apuntamos el año que viene juntos, el curso entero, tal cual? Y me gustó la idea y entonces me apunté. Y al final él, no sé por qué, se rajó y no se apuntó. Y yo ya estaba apuntado y dije, pues ya lo hago. Y la verdad es que ahí fue cuando empecé a usar la cámara de mi padre porque en el curso te prestaban cámaras y no tenías ni nada. Pero claro, si tenías, pues al final no tenías que compartir la cámara con nadie porque tenían una o dos cámaras que era repartir de todos los que no tenían. Entonces, pues cogí la cámara de mi padre y empecé a hacer fotos y ese fue el comienzo. Ahí empecé. La verdad es que el profesor era muy majo, como decía mi amigo, y le encantaba la fotografía y le encantaba enseñar. Entonces, estaba muy bien porque, a ver, realmente transmitía esa pasión por la fotografía y cuando a ti te interesaba, pues también se volcaba un montón en enseñarte y en transmitirte. Entonces, claro, yo empecé, pues lo que te comentaba antes, a hacer fotos de patín y de nieve. Y entonces yo las, porque además te dejaban ir al laboratorio que tenían allí en la Casa de la Juventud y podías usarlo libremente cuando no había clases ni nada. Entonces, pues me iba allí y revelaba fotos y tal y luego se las llevaba al profesor para que las viese. Y entonces él, pues me daba feedback de las fotos de, pues mira, él no tenía ni idea ni de patín ni de nieve. Que el, digamos, el lado técnico del deporte, pues yo lo entendía al final porque yo los practicaba, pero él me las criticaba desde el punto de vista fotográfico, pues a lo mejor de encuadres o de exposición o de que estaba movida porque había usado la velocidad incorrecta o cosas así. Y entonces, como él veía que yo estaba interesado y le llevaba fotos y se las enseñaba y tal, pues él también me ayudaba más que a lo mejor a otros alumnos, ¿no? Porque yo demostraba ese interés. Y la verdad es que aprendí un montón. Fue en dos años, que además era un curso que valía nada, valía 20 euros al mes, me parece, o algo así. Y aprendí mogollón ahí, la verdad. Y eso, la cosa esa que dices de, o sea, es como el entusiasmo ese por sacar el partido al curso. Eso, ¿crees que lo has seguido teniendo después con la fotografía? O sea, porque al final ha sido al curso, pero en cierta manera tienes una progresión de eso. Desde ese momento que en gran parte es autodidacta. ¿Cómo lo has manejado eso? Pues no sé, yo creo que en parte porque, bueno, a ver, me gustaba mucho hacer fotos y sobre todo yo creo que en parte también era porque combinaba las dos cosas que me gustaban, ¿no? Que al final hacía fotos, pero también hacía fotos de deporte. Entonces, pues siempre, muchas veces era una excusa para también hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor quedaba con gente para ir a patinar a sitios que no conocía para ir a hacer algunas fotos o con gente que eran buenos y que podía publicar sus fotos. Y así, entonces era como, no sé, la verdad es que nunca me lo había planteado así analizar eso, pero bueno, yo creo que viene de ahí, de que eran dos cosas que me encantaban, ¿no? El deporte, el patín, el snowboard y hacer fotos y mostrar eso, ¿no? Sí, pero lo que yo te preguntaba en realidad es, técnicamente, digamos, cómo te lo has planteado eso a lo largo de la carrera, tu carrera profesional, quiero decir, que tú has empezado haciendo el curso y tú, o sea, te organizabas, por ejemplo, para hacer unas fotos que querías hacer porque te interesaba probar esta cosa o esta otra cosa, o lo sigues haciendo, o sea, quiero decir, es una cosa que digas, como decías, hago fotos a mis amigos haciendo snowboard, haciendo skate, y entonces les planteabas cosas en plan de, ah, pues mira, podríamos hacer esto porque me interesa hacer unas fotos así con este ángulo, con este flash, o quiero probar a aprender a hacer esto, o te planteabas esas cosas o era un poco más bien cómo salga. No, sí, sí que me lo planteaba porque había veces que íbamos pues a hacer fotos por la noche para hacer pues exposiciones largas y meter un flash y claro, además en el mundo del patín ha habido mucha gente que empezó a usar flashes súper pronto cuando en ningún deporte ni nada se utilizaban flashes externos y disparadores remotos y cosas así, y en la nieve se empezó a utilizar también. Entonces yo, claro, yo mamaba todo eso sin parar porque no paraba de ver revistas de patín y cosas así, y entonces siempre quería probar pues todas esas cosas que veías y estaba horas ahí viendo las fotos a ver cómo las habían hecho de ángulos, de qué objetivos usaban, qué iluminación usaban y todo, y sí que organizaba pues esas sesiones nocturnas para probar flashes, pues largas exposiciones, fotos con trípode, fotos movidas, fotos probado, un montón de cosas. Y también pensabas en cosas, o sea, como has dicho antes, pues estas que las voy a vender, no sé, te lo planteabas de antemano en plan de, bueno, pues voy a hacer este tipo de foto que es la que probablemente pueda vender aquí o lo hacías simplemente porque era lo que te gustaba y ya está. Quiero decir, cuando te planteabas esas fotos de, ah, vamos a hacer unas fotos de exposición lenta tal. Ah, no, esas fotos las hacía por enredar y por aprender, no por, sin ningún tipo de aspiración de venderlas para nada. Porque ahí no te planteabas siquiera vivir de eso o cómo. No, no, no. ¿Y después? Y después... O sea, por ejemplo, cuando estabas viviendo en la montaña que estabas en Fly y estabas trabajando, o sea, y hacías además fotos de Snowboard que vendías a revisar el Snowplanet o cosas así, ahí por ejemplo, o sea, si ibas a hacer fotos, te lo planteabas de antemano, es decir, pensabas a lo mejor en qué tipo de fotos ibas a vender más fácilmente o simplemente eran las fotos que te apetecía hacer y ya está. Pues hacía las dos cosas, pero sí, o sea, sí que hacía fotos porque me gustaba y luego de repente alguna cuadraba y la podíamos vender, pero en general sí que planteaba cosas porque al final las revistas a lo mejor te pueden comprar una foto suelta o alguna cosa así, pero una marca de uno de los de su equipo o algo así, una foto buena, te pueden comprar una foto suelta. Pero normalmente las revistas buscan algo más, como algo más historia, ¿no? Digamos, como a lo mejor quieren hacer una entrevista con una persona y quieren una serie de fotos de esa persona, pues unos retratos, unas fotos de acción de un salto, otras más de nieve polvo, otras, o sea, buscan un poco de variedad. Entonces, cuando te planteabas algún tipo de cosa así para una revista, que había algunas veces que te las podían encargar, decir, mira, vamos a hacer una entrevista de fulanito, necesitamos fotos, pues te lo planteabas ya así o había otras veces que decías, pues yo creo que a este chaval les puede interesar, tal, entonces hacías todas esas fotos de antemano y luego se las mandabas y decías, mira, yo creo que esto os podría cuadrar, tal, y ya cuando les mandabas las fotos y se las enseñabas, pues muchas veces te la compraban porque ya les dabas el trabajo hecho prácticamente, ¿sabes? De toda la historia que necesitaban. O sea, las preguntas estas van, en realidad lo que quiero saber un poco es, o que me cuentes, es cuándo realmente tú crees que no solo ves que puedes empezar a vivir la fotografía, sino que tu mente empieza a pensar de esa forma un poco más en eso, en vivir de ello y venderlo y en establecerte profesionalmente, ¿sabes? O sea, porque al final, digamos que hay un momento en el que sí que tú estás haciendo, te lo estás pasando muy bien haciendo fotos con tus amigos y hay otro momento que dices, no, esto es lo que, esto es lo que, ese paso de decir, no, voy a vivir de esto y entonces me lo tengo que plantear. ¿Eso es una cosa que te hizo clic en el cerebro o hay un momento en el que digas, aunque sea posterior y que digas, ah, no, pues fue aquí? Pues yo creo que fue un proceso así un poco, poco a poco, pero que realmente, yo creo que me vino bastante tarde ese momento. Sí, porque al final, cuando, todos los años que estuve trabajando en Flybikes, a ver, me pagaban por hacer fotos, también hacía vídeo, también hacía la página web y tal, o sea, era como un media, un departamento de media o algo así que lo hacía yo solo prácticamente. Entonces, a ver, ahí me pagaban por hacer fotos, pero por otras tantas cosas. Entonces, al final, no me planteaba tanto ahí exclusivamente lo de la fotografía, ¿no? O sea, me gustaba lo que hacía y también, además, toda la gente de Flybikes, pues al final eran mis amigos todos. Entonces, era bastante jiji, jaja e ir de viaje con los amigos también, aunque me pagasen por ello. Y entonces, que yo creo que también en parte fue por lo que tenía ese sueldo tan bajo y me parecía fantástico porque al final lo disfrutaba todo enormemente, todo ese tiempo. Y yo creo que realmente ese momento vino cuando dejé Flybikes y empecé a trabajar ya más de freelance buscándome yo los clientes, que fue como lo de bike y todo esto ya después de Flybikes, que ya fue realmente cuando además ya era más mayor, estaba acostumbrado a haber tenido un sueldo fijo más o menos o un cierto cantidad de ingresos al año, aunque fuese dividido entre lo de Playground, las fotos que vendía, el fijo que tenía de Flybikes y todo, pues al final todo sumaba ya un sueldo más o menos. Entonces, cuando el fijo ese de Flybikes se me terminó, fue realmente cuando me tuve que plantear un poco todo eso, cuando como que me vino así un poco de golpe. Pero y tenías claro que lo que querías hacer era la fotografía, quiero decir, porque estabas haciendo muchas cosas, o sea, estabas haciendo la empresa de módulos, estabas haciendo fotos de cosas de nieve y además estabas en Flybikes, que estabas haciendo un poco de departamento de medios, ¿no? Sí. Entonces, o sea, te lo pregunto, pero yo ya sé la respuesta, o sea, yo sé que en ese momento no dudaste para nada en qué era la fotografía, lo que querías hacer, o sea, no dijiste, ah, pues voy a empezar a hacer páginas web, ni dijiste, va, pues voy a tirarme por lo de los módulos a saco. No, 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 para nada, fue fotografía de cabeza y de hecho una de las cosas que me costó también fue cuando hablé con Gabriel y le dije que no seguía con lo de Playground, porque al final inicialmente esa empresa la montamos entre cinco y se fueron descolgando tres porque cada uno tenía su, al final lo de Playground empezó como una historia entre amigos porque nos lo pasábamos bien, porque no había módulos en ningún snowpark y entonces pues los soldábamos nosotros y los subíamos ahí a un prado en la montaña y ya está, empezó así y entonces se fueron descolgando unos cuantos porque tenían su trabajo y otras historias y nos quedamos Gabriel y yo y el momento en el que le dije a Gabriel que renunciaba a eso porque me quería dedicar a la fotografía pues también fue una cosa que me costó tanto porque era mi amigo, ¿no? Y era como también como abandonar un proyecto que habíamos sacado adelante entre los dos prácticamente, ¿no? Porque los otros lo fueron dejando mucho antes, ¿no? Y estuvimos varios, unos años trabajando solo los dos ahí mano a mano y fue también renunciar a todo eso pues también me costó, claro, pero lo tuve súper claro, sí, sí Y tu vida personal, ¿cómo influye en esas decisiones que vas tomando? Quiero decir, o sea, para mí al final las decisiones de trabajo no solo es el trabajo en sí sino qué tipo de vida quieres llevar y cómo te planteas el futuro, ¿no? O sea, y no sé si te lo planteabas ya o todavía solo era una cuestión de tengo que trabajar, me busco el trabajo donde sea No, pues a ver, esto lo sabes ya, que por ahí apareciste tú en mi vida Bueno, pero quiero decir, eso ya lo sé, pero me refiero sobre todo a si realmente te lo planteas O sea, esas son cosas que piensas conscientemente o no, o, sabes, no sé Si realmente es un proceso consciente de decir, jo, pues si quiero hacer esto pues tengo que ponerme a buscar trabajo aquí o... Sí, 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 fue lo que te comentaba antes de que poco a poco empecé a trabajar más seriamente con Bike y llegó un momento en el que estaba muy metido y que fue cuando si desaparecía de allí pues iba a llegar un momento en el que iban a dejar de contar conmigo y además, pues poco a poco, la verdad es que me gustaba trabajar con ellos y en esa época además todavía pues era, pues yo no sé si precrisis o sí, yo creo que sí que todavía era más o menos por ahí y entonces todavía había bastante presupuesto y viajaba bastante, iba a sitios que estaban muy bien, a presentaciones organizábamos vía la propia revista, organizaba viajes para ir a hacer fotos pues a... que ahora prácticamente no se hace, pero antes viajábamos bastante a sitios que al final son sitios chulos para poder hacer fotos bonitas entonces en esa época estaba muy bien y luego además pues ya sabes que estabas tú que tú vivías en Madrid porque trabajabas allí y entonces al final pues todo iba encajando el trabajo mío de la revista estaba en Madrid, tú estabas en Madrid tenía que desaparecer los meses esos de trabajo de Playground desaparecía que me iba a Tarragona a trabajar y dejaba de trabajar, o sea, de trabajar en bike y dejaba de verte y al final fue pues una decisión, a ver, que me encantaba la fotografía y todo pero que al final también está claro que la vida personal entró en esa ecuación sin duda, vamos Se me había olvidado lo de Playground, no me acordaba Vale, y entonces entraste en Bike, en Motorpress y ahí más o menos se ha salido estable en los últimos años, un poco capeando el temporal y así Sí, 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 la verdad es que bueno, el mundo editorial ya sabe todo el mundo cómo está que va en picado las ventas de revistas y todo y sobre todo cuando empezó la crisis pues hubo un bajón espectacular sobre todo además está este grupo editorial que tiene muchas revistas de motor porque las revistas de deporte al final pues aguantaron unos años más bien pero las de motor en cuanto se dejaron de vender coches y motos y todo por la crisis pues yo creo que la gente que compraba las revistas las compraba para mirar comparativas de coches cuando se iban a comprar un coche o algo así porque bajaron en picado espectacularmente entonces pues la empresa tuvo que hacer un ere, despedir a gente, recortar un montón de plantillas que al final recortaron mucho del área de motor y muy poco del área de deportes pero está claro que afectó a toda la empresa ¿no? y redujeron presupuestos y colaboraciones y bueno, ahí la verdad es que el director de Bike apostó mucho por mí porque desde el editorial incluso les llegaron a prohibir tener colaboradores externos puesto que Motor Press es un grupo editorial grande y tenía una serie de fotógrafos contratados en plantilla que trabajaban para una serie de revistas y un día les mandaban hacer una cosa y otro día otra pero tenían que ir allí y tenían su nómina y todo entonces el director de Bike estaba contento conmigo y con el maquetador que también era colaborador igual que yo y luchó por nosotros y la verdad es que estuvimos allí en Bike pues trabajando a pesar de que se suponía que no se podía tener colaboradores pues él nos aguantó y la verdad es que hasta el día de hoy la verdad que bueno, tú lo sabes pero desde hace un par de años o tres yo creo he ido dejando poco a poco de trabajar con la revista de bicis y enfocándome más en otras revistas como Sport Life y Train Hard y bueno, al final sigo igual de metido en el grupo editorial pero bueno, he ido cambiando un poco de bicis a más multideporte como hago ahora me resulta curioso, lo estabas pensando ahora según lo estabas hablando claro, yo sé, o sea, evidentemente sabes que yo sé de tus intereses y tus hobbies pero que en el fondo orgánicamente ha sido como cambiando tu práctica de deporte se adecuó bastante a las fotografías que haces quiero decir, cuando estabas haciendo snowboard hacías fotos de snowboard cuando estabas montando en bici hacías fotos de bici y ahora que estás como más centrado en el mundo del fitness o de crossfit o lo quieras llamar haces más fotos de eso pero que en el fondo, pero tampoco, no sé, ha sido una cosa así como muy... sí, al final ha sido, no sé, no sé qué ha sido primero, si la gallina o el huevo pero sí, la verdad es que sí o sea, y eso también me recuerda un poco, esto lo has hablado también creo en algún podcast lo has hablado con alguien y lo has dicho antes también The Eight cómo surge y cómo te planteas hacer ese proyecto porque, a ver, os lo voy a contar yo porque él no lo va a contar ya lo habéis visto con lo de Playground y otras cosas Gonzalo siempre tiene un montón de mini proyectos paralelos y siempre hay algún día que viene a casa y dice pues he estado pensando y entonces me cuenta una historia que quiere hacer no sé qué y un día... como este podcast por ejemplo entonces un día me contó que quería hacer un proyecto que se llamaba The Eight y nada, cuéntaselo al resto para que lo conozcan pues nada, The Eight es un proyecto que empecé pues no sé, la verdad es que no sé muy bien de dónde me vino la idea pero tenía ganas de... porque llevaba muchos años ya un poco desconectado del mundo de la nieve del snowboard y de las fotos y entonces tenía ganas de hacer algo relacionado con la nieve y entonces se me ocurrió que es un caso que me ha pasado a mí algunas veces y hacer un libro de fotografía de nieve en el que los fotógrafos pudiesen mostrar su trabajo libremente porque al final en el mundo editorial pues dependes de un montón de factores, ¿no? primero de todo de un director o de un editor o tal que es el que gestiona los contenidos y es el que tiene voz y voto en qué es lo que se publica y lo que no se publica pero luego también hay un montón de restricciones en cuestiones de patrocinadores de marcas que se anuncian y tal y las fotos de la gente que sale en... de los profesionales de snowboard en los que salen en las fotos pues si fulanito ha cambiado de patrocinador de tablas y en las fotos que tienes con él sale con la marca anterior y se ve pues todas esas fotos ya no valen para nada porque ya no está con esa marca entonces al patrocinador no le interesa que probablemente ponga anuncios en la revista total que al final todas esas fotos no valen para nada aunque sean increíbles entonces tenía ganas un poco de que los fotógrafos pudiesen dar salida a todo ese material y publicar las fotos que a ellos realmente les gustasen y no estuviesen con restricciones de todo ese tipo y entonces creé The Eight que es un libro en el que elegía yo a ocho fotógrafos de ahí el nombre de The Eight que se le ocurrió a Marta el nombre que yo andaba muy en blanco con el proyecto y entonces contacté con los fotógrafos para proponerles la idea que yo les daba un número de páginas y entonces ellos podían publicar en esas páginas lo que quisiesen y con un texto al principio explicando un poco qué era eso que publicaban y que mi idea inicial esto es lo que les dije yo a los fotógrafos que mi idea inicial era que esas fotos tuviesen un cierto hilo conductor que no fuesen fotos al azar porque a ellos les gustasen sino que tuviesen algún tipo de historia o de algo detrás de ellas y contacté con ocho fotógrafos que me gustaban de todo el mundo había un español, francés, americano un medio americano, medio japonés había de todo un alemán había de todos sitios y entonces les propuse esto y les dije mira, tengo ganas de hacer este proyecto pero es una cosa que hago yo que financio yo todo y me encantaría contar contigo pero no te puedo pagar nada y a todo el mundo solo por el hecho de publicarlo en papel y que les gustaba el concepto y todo pues les pareció a todos fantástico y nada y entonces pues contraté a unos diseñadores gráficos especializados en diseño editorial que me hicieron pues un poco toda la imagen desde el logotipo a la maquetación del libro y todo y nada y publiqué el primer libro que lo financié yo todo y me gasté una ruina en hacerlo Bueno, eso también lo voy a contar yo no sé si lo conocéis si no, os invito a que vayáis a conocerlo que supongo que Gonzalo Bondral enlace en las notas del programa es una pasada de libro es como un libro de arte con un papel espectacular y una maquetación espectacular y unas fotos aún más espectaculares Gonzalo siempre lo dice pero yo os lo voy a repetir también que no solo es para los amantes del snowboard que vale para cualquiera que le guste la fotografía y es verdad son unas fotos maravillosas además era un proyecto en continuidad cuéntalo también Sí, la idea era que fuese un proyecto continuado en el tiempo sacar a lo mejor un número al año o una cosa así y ir sacando 8 fotógrafos diferentes en cada edición pero bueno al final me gasté un montón de dinero en el primero y la verdad es que poco a poco recuperé todo lo que había invertido pero la verdad es que no tenía ganas de volverme a gastar el pastón en hacerlo y intenté hacer una campaña de crowdfunding para financiar el segundo número pero no llegó al presupuesto que necesitaba para poder hacerlo y entonces pues tuve que dejarlo así que me da mucha pena la verdad porque me encanta el proyecto y de hecho el segundo número lo tenía pues ya con todos los fotógrafos y tenía las fotos no lo tenía maquetado pero lo tenía bastante encarrilado ya como para haberlo sacado pero bueno me quedé ahí con las ganas a ver si lo mismo en el futuro como es una cosa bastante atemporal pues lo mismo lo puedo retomar en algún momento ¿y el podcast? y el podcast pues nada fue otra ventolera que me dio por ahí pues nada el podcast empezó a ver siempre siempre he escuchado un montón de podcast me encantan y la verdad es que escucho más podcast que cualquier otra cosa más que música y más que de todo cuando conduzco cuando viajo cuando todo cuando friego los platos en la cocina estoy escuchando podcast entonces siempre me ha llamado mucho el medio ¿no? el formato y la cercanía con la que llegas a conocer a la gente con la que a la que estás escuchando ¿no? porque cuando lees algo el tono y todo lo pones tú ¿no? pero cuando escuchas a alguien hablar es como mucho más familiar como mucho más cercano y tenía ganas de hacer algo y algo con la fotografía que es lo que me gusta y luego otra razón por la que empecé fue porque una de las maneras de las que empecé yo a aprender a hacer fotos fue hablando con fotógrafos porque cuando yo empecé fue pre-internet y entonces pues no había foros ni youtube ni tutoriales ni nada entonces la manera que tenías de aprender era pues hablar con otros fotógrafos que normalmente estaban más avanzados que tú y preguntarles cómo hacían cosas y indagar y preguntar y preguntar y entonces yo he aprendido un montón de otros fotógrafos y me sigue gustando mucho ¿no? ver cómo trabaja la gente me apunto a workshops y cosas así que más por por la charla o por lo que te cuentan ¿no? es por luego ver cómo trabajan esos fotógrafos cómo hablan con con los clientes con los modelos con cómo enfocan como todo ¿no? me parece súper interesante y y entonces otra de las razones por las que se me ocurrió hacer esto era por porque me daba la libertad de contactar con fotógrafos y hablar con ellos y preguntarles un poco lo que me diese la gana ¿no? sin sin que fuese un poco raro ¿no? o sea es decir que yo a lo mejor conozco a alguien y me voy a tomar una cerveza con él y no es plan de ponerte a indagar y a preguntarle y a preguntarle y rascar un poco ahí de cómo cómo llevan su negocio cómo empezaron como ¿no? son muchas cosas que me parecen interesantes ¿no? que al final yo creo que la fotografía todo el mundo llega por pasión pero hay tantos campos diferentes dentro de la fotografía hay tantas y no hay nada que esté bien o mal sino que que todo es es subjetivo ¿no? completamente entonces entonces a lo mejor incluso otro fotógrafo que hace el mismo tipo de fotos que yo se plantea el negocio completamente de otra manera edita de otra manera diferente hace todo de una manera completamente distinta y siempre puedes aprender de otras personas ¿no? entonces me lo planteé por los dos lados ¿no? por hacer algo que me que me gustaba y y pudiese aportar al resto de la gente y por interés propio porque me encanta hablar de fotografía y y y preguntar a otros fotógrafos cómo cómo trabajan y cómo cómo funcionan y te encuentras mucha reticencia porque a ver yo sé que tú escuchas muchos podcast pues americanos y demás donde la cultura digamos del del compartir el conocimiento está mucho más aceptada que en España quiero decir en España creo que hay cierta reticencia a contar este tipo de cosas porque al final como que se ve como que estás desvelando tu forma de hacer tus secretos o que te van a robar algo o y yo creo que tú en eso eres un ejemplo de lo contrario que estás porque yo sé que tú preguntas pero también estás súper dispuesto a que cualquier persona te pregunte y compartir lo que haces y no o sea y no pones absolutamente ninguna traba entonces cuéntame cómo lo ves tú eso y qué qué trabas te encuentras con aquí en España para hacer eso pues a ver en cuanto a a lo de contar las cosas pues yo la verdad es que me encanta me encanta contarlo no tengo ningún problema como dices en contar cómo hago yo las cosas yo creo que que un fotógrafo al final a ti cuando te contratan te contratan por las fotos que haces evidentemente pero te contratan por muchas otras cosas te contratan por al final porque la gente le gusta trabajar con gente no es que digas esas fotos las haría yo porque no me contratan a mí sino que probablemente ese fotógrafo conozca a alguien de allí o ha trabajado con ellos previamente y se han quedado contentos tienen buena relación es un tipo agradable y ha sido un placer trabajar con él y entonces quieren volver a trabajar con él porque todo ha salido muy fácil y muy bien que no es solamente la fotografía sino que hay muchas otras cosas aparte de las fotos por las que contratan a un fotógrafo entonces que yo creo que porque tú cuentes tus secretos digamos entre comillas no va a hacer que todo el mundo te quite el trabajo sino que al final tú eres tú y nadie puede hacer exactamente igual todo como tú y yo creo que eso también es parte del éxito de un fotógrafo todas esas relaciones y todas esas cosas alrededor de la fotografía y en cuanto a las reticencias pues la verdad es que hay de todo hay gente que les escribo o les contacto por Instagram o por mail o como sea y hay gente que directamente me contestan enseguida de que están encantados de participar y que les parece fantástico y tal a gente que ni me contesta de esos hay un montón la verdad a gente incluso gente que me dice que pues que le da mucha vergüenza que les entreviste o que que les parece bien hablar un poco del tema de fotográfico digamos de la parte bonita de la fotografía de la inspiración y de todo esto pero que no quieren hablar de la parte un poco del negocio de la fotografía ni nada que no les parece interesante o o que se tenga que hablar y y sobre todo encuentro reticencia en en las mujeres en las mujeres no sé por qué pero son las que menos emails contestan del mundo y y las que contestan muchas de ellas me dicen que que no o todos estos casos que te digo de las que de las personas que no quieren hablar del negocio de cosas de estas todas han sido mujeres las que me lo han dicho no sé por qué pero no sé si no sé la verdad es que llevo tiempo preguntándomelo y y contacto con muchísimas más mujeres que hombres pero si miras el historial del podcast hay tres mujeres y treinta y pico hombres chicas hacedle caso a Gonzalo que os va a tratar muy bien os lo digo por experiencia vamos a volver un poco a lo que hablabas de ahora cuando estábamos hablando de por qué porque tú prefieres compartir las cosas que sabes un poco de lo que decías de que cuando contratan a un fotógrafo contratan más que una forma de hacer las fotos que es más que es una persona y demás que yo creo que eso tiene un poco que ver con la marca personal al final sí cómo te lo planteas tú eso pues no sé yo creo que al final es un poco ser tú mismo no o sea a ver está claro que marca personal tienes como una marca personal que tú te crees o sea te refieres marca personal como pues un poco toda tu imagen de tu web de tu todo ¿no? todo me refiero a todo no solo a tu web sino también a si tú lo es todo lo mismo que te he dicho antes si esto es una reflexión consciente para ti tú piensas oh pues qué es lo que quién soy yo profesionalmente qué transmito esto sabes eso pues lo marco personal esto está tan de moda ahora que parece como que todo el mundo tiene que ser una marca sí tú te lo planteas eso lo aplicas o dejas que fluya un poco a ver yo me lo planteo pero creo que es una cosa muy difícil de llegar a eso de una marca personal ¿no? de no sé de cómo cómo expresar eso cómo transmitir eso ¿no? y yo creo que como casi todos los fotógrafos soy muy malo vendiéndome y contando contando qué es lo que hago y qué a qué me dedico y no sé no sé por qué pero yo creo que a todos en general al mundo creativo nos cuesta nos cuesta toda esa labor ¿no? de hacer un poco de comercial de ti mismo que no sé si es porque nos parece que estamos vendiendo nuestra alma al diablo o algo así pero pero nos cuesta indudablemente y y en cuanto a a esas a esas relaciones y a todo eso pues a ver yo indudablemente intento que cuando alguien me contrata para hacer fotos de dar todo lo que todo lo que tengo ¿no? o sea es decir de hacerlo lo mejor posible tanto en preparación de ese proyecto que vamos a hacer pues de investigar localizaciones o lo que haga falta previo a hacer el trabajo durante el trabajo hago lo que haga falta aunque me tenga que quedar más tiempo lo que sea no tengo problema nunca y y luego después a la hora de entregar el trabajo ¿no? del retoque de procesado de entregarlo a tiempo cuando te lo pides pues al final son cosas básicas ¿no? de de hacer tu trabajo de la mejor manera posible lo antes posible y y que tu trato en todo momento sea cordial y y agradable ¿no? que creo que son son cosas básicas pero que muchas veces o pasan que no pasan desapercibidas ¿no? yo creo que que hay gente que que a lo mejor lo gestiona de otra manera pero bueno y dando eso digamos por descontado ¿qué crees que te diferencia a ti con respecto al resto? pues esto es para que sea no solo que los demás te conozcan sino para que lo hagas también tú un poco de ejercicio te estoy pinchando un poco sí, sí pinchando aquí mientras grabamos es que pues no sé yo creo que que al final lo que te diferencia es tú mismo ¿no? o sea es decir que yo las fotos que hago son o sea mi trabajo es una influencia de todo lo que he ido haciendo en mi vida ¿no? de pues de todas las yo que sé por ejemplo creo que el patín me ha influenciado mucho en los ángulos que utilizo en las fotos en el punto de vista que utilizo en las lentes que utilizo el uso de los flashes empecé por pues por el patín también el cómo ilumino creo que viene mucho de todas esas influencias del del mundo del patín entonces creo que he ido aplicando muchas cosas que he ido aprendiendo de pues de mi vida tanto fotográfica como fuera ¿no? de pues de todos los deportes que conozco de todos los deportes que he practicado de todo eso yo creo que se acaba juntando en mi fotografía ¿no? entonces ¿qué me diferencia? pues supongo que que todo eso que todo lo que puedo aportar cuando un cliente me contrata para hacer un un trabajo de un deporte incluso un deporte que no conozco yo lo veo siempre un poco desde ese filtro de todas las otras todos los otros deportes que conozco y todos esos ángulos que creo que ese deporte son los que mejor queda representado ¿no? ¿y en qué punto estás ahora y cómo ves cómo te planteas los siguientes pasos? pues no lo sé la verdad a ver tengo como siempre dices tengo muchos frentes abiertos entonces siempre sigo evidentemente haciendo fotos de editoriales y y comerciales de de todos los clientes que que puedo y aparte pues siempre estoy dándole vueltas a a cosas nuevas ¿no? entonces una de ellas es pues a través de este podcast de ver me gustaría poder seguir aportando más cosas y y hacer más cosas en relación con todo esto de poder transmitir y enseñar incluso me he planteado eso de de poder hacer cursos o conferencias o alguna cosa relacionada con con la educación ¿no? de pues un poco transmitir no sólo mi conocimiento de de la profesión de la fotografía tanto del lado artístico de la fotografía como del lado del negocio sino también de otros fotógrafos ¿no? de poder contar con con otra gente no sé si a través de cursos online o de hacer alguna cosa presencial de algún evento no sé me gustaría me gustaría hacer algo relacionado con eso y seguir haciendo fotos todas las fotos que pueda sí que y cuéntame algún trabajo que consideres que haya que haya sido importante para ti por la razón que sea a lo mejor a nivel profesional porque te ha abierto campo para llegar a un sitio donde querías llegar o a nivel o porque lo recuerdas con especial cariño lo que sea la razón que sea vamos algún trabajo en concreto pues a ver a ver uno que es indudable que seguro que sabes que es el que estoy pensando es un trabajo que tuve en un camp de snowboard en Austria en un camp que se llama el SPC que fui un un verano pues cuando estaba empezando a hacer fotos un poco en serio de nieve ya que ya aquí en España publicaba y tal pero pero fue ya te digo fue en el 2000 el primer año que fui que que fui allí pues hacer snowboard sin más y me llevé la cámara pues porque sabía que a ver era un sitio en el que se juntaban todo tipo de gente y muchos profesionales muchos equipos iban ahí a entrenar en verano y tal porque al final había pocos sitios donde donde ir en verano ¿no? Sudamérica Nueva Zelanda y y en Europa glaciares entonces fui un verano para allá y estuve pues haciendo snowboard a mi aire y haciendo fotos de lo que me daba a mi la gana ¿no? y estuve un mes y medio por allí y pues claro al final de estar un mes y medio pues acabé conociendo a todo el mundo todo el mundo sabía que estaba por allí haciendo fotos y y entonces al final de ese verano el que organizaba el camp quería hacer una sesión de fotos para promocionar el del año siguiente para hacer un póster y tal y entonces a todos los fotógrafos que andábamos por allí nos dijo que le gustaría que participásemos y lo organizamos y tal y cual y y entonces hicimos la sesión de fotos y luego él vio todas las fotos y eligió la que más le gustaba para promocionar la del año siguiente y entonces fue la mía la que más le gustó y ya me invitó a volver al año siguiente como fotógrafo del del camp que era un trabajo espectacular porque yo iba con todo pagado no tenía ninguna responsabilidad concreta de hacer fotos en algún momento sino que yo iba a mi aire y hacía lo que me daba la gana prácticamente les daba fotos a ellos para promocionar el camp y claro yo allí conocí pues a gente a revistas de todo el mundo y realmente ahí fue donde aparte del de lo bien que me lo pasaba pero allí allí fue realmente cuando empecé a publicar y a y a vivir más de la fotografía de Snowboard porque ahí ya empecé a publicar pues publiqué en revistas japonesas en revistas europeas en revistas americanas y ahí realmente fue el el momento en el que en el que empecé a publicar bastante más en serio y ahí pues en cuanto al mundo de la nieve marcó un antes y un después sin duda lo que pasa es que luego el mercado de la nieve pues bajó un montón y y probablemente si a lo mejor me hubiese cogido y me hubiese ido a hacer temporadas a Estados Unidos o a Canadá o cosas así pues a lo mejor hubiese hubiese podido seguir metido en ese mundo pero pero en el momento tampoco tampoco me lo planteé ni nada y y cambié un poco de rumbo que fue también cuando empecé a trabajar en flybikes y ya un poco cambié de el foco principal de la nieve a las bicis y yo más adelante porque digamos que ese es un poco un punto en el que pasas de de que la fotografía sea un poco un poco amateur sí a ya plantearte de manera más profesional pero con todavía bastante componente de 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 diversión de diversión y subsistencia más que de de sí sí entonces el siguiente paso que realmente es como ya no es solo diversión sino ya es más mi carrera profesional cuál fue a ver yo creo que realmente el el primer trabajo así principal fue cuando entré en bike porque porque antes a ver había hecho trabajos para clientes y cosas pero siempre ya trabajaba con red bull por ejemplo haciendo haciendo cosas con ellos con con eventos en concreto pero pero por ejemplo con red bull pues trabajas puntualmente en en determinadas ocasiones al año cuando tienen un cierto evento que les encajas tú como fotógrafo pues por ejemplo si hacen un evento de nieve pues probablemente me llamen o un evento de bicis pero si hacen un evento de baile o de música pues tienen sus fotógrafos para eso entonces al final con ellos son por ejemplo trabajos puntuales que hacía pero pero no me daban para para centrarme solo en eso digamos pero cuando empecé a trabajar en bike que ya tenía una regularidad y una responsabilidad más o menos con ellos yo creo que fue un punto de inflexión también importante una cosa que siempre pienso cuando escucho el podcast que evidentemente claro no tienes la misma intimidad que tenemos nosotros como para hacer esta pregunta pero es que al final con la cantidad de gente tan variada que entrevistas que llevan unas vidas completamente diferentes me gustaría saber un poco más no de su vida personal obviamente no detalles pero cómo se cómo compaginan ellos su trabajo con su vida personal si eso es lo que te digo si empiezas una decisión consciente si su trabajo encaja con su vida personal si se lo plantean o sea porque por ejemplo tú lo que has estado hablando hasta ahora pues eso es de que vivías en la montaña y entonces la fotografía la encajabas de forma que te permitía seguir viviendo así y luego cuando pues yo estaba en Madrid y te viniste a vivir a Madrid pues buscaste un trabajo que encajase con esa vida y ahora la situación también es diferente en el sentido de que viajas mucho menos estás pasas más tiempo aquí y y al final tu radio de acción es mucho más pequeño cuéntame un poco cuéntales a a los que nos escuchen realmente un poco cómo es tu vida cómo encaja la fotografía y y no sé si si estás satisfecho con eso o cosas que te gustaría cambiar o o o no sé o mejorar pero cómo es mi vida te refieres a mi día a día de no no es día a día pero tu vida personal quiero decir pues mira pues tenemos dos niños y entonces te ocupas de ellos no te ocupas de ellos viajas no viajas o sea tu prioridad es estar con ellos o estar haciendo fotos o entonces quiero decir que si imagínate que si ahora te llaman para irte un viaje de un mes a hacer fotos a Rusia eh eh es una cosa que buscas o no buscas quiero decir me entiendes que hay gente que que a lo mejor ese es su es fotógrafo de viajes por te poner un ejemplo y y el hecho de tener familia o no influye o no influye o se lo plantea o no se lo plantea eh yo sé que a lo mejor esa es una pregunta que puede parecer un poco femenina pero es una cosa que me da mucha rabia porque al final es como que es una pregunta que se le suele hacer a las mujeres pero nunca se deshace a los hombres sí y entonces yo siempre que escucho el podcast oigo a mucha gente pues no sé eh eh pues eso gente que viaja o gente que eh que a lo mejor ves que tienen eh formatos o sea una forma de hacer fotografía muy intensa que requiere mucha dedicación y yo siempre pienso cómo gestionan eso con su vida personal y su familia y sus eh y su forma de hacer de vivir vamos básicamente eh porque a lo mejor hay algunos que viven o sea quiero decir por ejemplo si si entrevistas a un fotógrafo de snowboard como lo has sido tú pues a lo mejor vive en la montaña y y y se mueve por el mundo y su familia viaja con él o no ¿sabes? no sé eso es lo que o sea esta realmente es más una pregunta que te regalo para que les hagas al resto no sabrás qué te dice vale pues nada la tendrá en cuenta la utilizaré en adelante pero bueno eh yo pues mi vida eh a ver como bueno yo creo que ya lo he comentado alguna vez en el podcast pero bueno tengo tenemos dos niños un niño y una niña de cinco y dos años y para mí es súper importante pasar tiempo con ellos entonces eh a mí me además me encanta me encanta poder ir a recogerles al cole me encanta poder llevarles al cole y y verles crecer ¿no? y y pasar tiempo con ellos no no me gustaría para nada que cuando crezcan recuerden que yo siempre estaba afuera trabajando para nada de hecho a día de hoy intento pasar bueno lo tenemos organizado tú y yo que por lo menos pasamos dos tardes cada uno a la semana con ellos y y entonces puedo disfrutar de estar con ellos a muchas veces intentando encajar el trabajo en en horas en las que no perdamos el ese ese rato con ellos ¿no? pues de mientras están en el cole y cuando se van a dormir y y aprovechar todos esos huecos para poder encajar el trabajo ¿no? entonces creo que a veces es complicado pero pero para mí es una prioridad desde luego el poder el poder estar con con mi familia y cuando buscas por ejemplo o sea bueno la primera pregunta es que esta sí que la haces tú ¿haces búsqueda activa de clientes ahora mismo? pues menos de lo que debería en realidad sí que sí que lo hago y sí que contacto con marcas e intento ir pues a ferias e intento ir a eventos y cosas donde de poder hacer contactos pero pero creo que al final debería hacerlo más sin duda estoy seguro de que de que debería hacerlo más o sea la primera parte era si lo haces y segundo sí cuando buscas o sea si realmente el eso era a tu vida familiar entra en esa ecuación al pensar en en la parte profesional en en qué tipo de clientes busco o si porque te quiero decir que imagínate que no vas a pedir a lo mejor o no vas a intentar conseguir un trabajo en Italia porque no quieres irte ¿sabes? no hombre al final también creo que el tipo de trabajo que hago yo es o sea no es como un fotógrafo de viajes ¿no? que a lo mejor si como has comentado antes que si de repente le encargan un trabajo en en Camboya se tiene que ir a Camboya un mes para poder hacerlo sino que mis mis trabajos al final son más puntuales es decir a mí me contrata una marca italiana para hacer un trabajo en Italia probablemente tenga que irme dos o tres días como mucho a lo mejor una semana pero pero no va a pasar de ahí tampoco entonces para mí desde luego es una prioridad la familia en toda esa búsqueda de clientes pero creo que que ojalá tuviese que decidir de que me o sea de llegar a ese momento de tener clientes como para que me que me necesiten durante un mes o dos meses en algún sitio así ¿sabes? pero pero yo creo que el tipo de trabajos que hago yo son al final pues si haces una campaña de para un catálogo de una marca o alguna cosa así pues normalmente son una serie de días de trabajo ¿no? dos, tres, cuatro pero pero no más que eso normalmente entonces desde luego influiría en mi decisión de coger un trabajo pero creo que a día de hoy no no va a haber ningún trabajo que requiera esa decisión por mi parte tampoco yo creo que más o menos ya me has contado la historia de tu vida con lo mal que suena así siento que hay cosas que que a lo mejor no hemos rascado del todo pero creo que por lo menos la gente ya puede conocerte un poco más y saber cómo ha sido un poco tu trayectoria y os invito a todos a que le bombardéis a preguntas a Gonzalo sobre cosas que os interesen tiene muchas cosas que contar dan para mucho más de una hora este podcast así que nada nos despedimos espero que os haya gustado y que y que os haya parecido en ti de Santiago Gonzalo a mí me parece muy interesante pues nada muchas gracias a ti por por hacer por hacerme esta entrevista hasta luego hasta la próxima genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Marta por haberme dedicado este rato para hacer la entrevista entrad en visualuniversity.com barra 37 para ver un enlace a mi web a The8 a todos los proyectos de los que hemos hablado y si os ha gustado por favor dejar una valoración en iTunes y en iVox que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa un saludo y hasta la próxima más